Este domingo preparamos nuestro lugar, nuestro espacio, nuestro querido paseo de artesanos para recibir a todo quien nos quiera acompañar en una hermosa mateada primaveral. Bien, ¿a qué hora comenzará esto? Comenzará a las 15 horas. Bien, y hay como una consigna, podemos decir, porque estamos acá paraditos al lado de un árbol muy especial. Es así, este arbolito está preparadito para recibir a todos los niños que quieran traernos su florcita, pajaritos, mariposas, porque queremos que esté llenísimo, completo, completo de buenos deseos y mucho color. Un árbol que se prepara para la llegada de la primavera, como decían ustedes, con muchos deseos, pero ustedes se estuvieron preparando porque estuvieron trabajando y mucho para tener la mayor cantidad posible de producto para este fin de semana. Así es, y además va a haber regalitos, sorteos para los chicos, que traigan los niños y ahí va a haber una linda mateada, música. Se espera pasar una tarde agradable. Seguramente que así será y bueno, que tengan muchos éxitos este próximo domingo aquí en el Jardín Botánico. Muchísimas gracias a ustedes por venir.